¡Suscríbete! Nada más y nada menos que a tristeza de intensamente Espero les guste, les ayude también Y bueno, pues comencemos el tutorial Ok, primeramente, como siempre ya saben todos Me gusta dibujar un círculo ¿Por qué? Creo que su forma me inspira, ¿no? Voy a dejar de aquí, hasta acá de alto, más o menos De aquí hasta acá Quiero abarcar toda la hoja, ya que como tengo esta mesa Que es más amplia, creo que puedo tomar más parte de la hoja A mi antojo, ¿no? Ok, comenzaré dibujando este círculo enorme Los ojos los situaré aquí Dibujaré una línea de orientación Y aquí dibujaré los ojos, ¿no? Lo divido como en tres secciones y ahí está Y aquí va la boca, un poquito así A esta altura del medio Muy bien Aquí va la boca Los ojos van a ir Uno aquí Y del otro acá Muy bien, fácilmente, perfectamente Agarrando el borde ahí, de esto Muy sencillo, ¿no? Muy fácil Un círculo Tres secciones Línea de orientación Y listo, ya está Muy bien Los ojos ahí Aquí las pupilas Muy grandotas Perfecto, ahí va más o menos, ¿no? No se ve muy triste Pero ahorita va a tener su carita triste Pobrecita Ok, aquí dibujaré lo que es el cuello Del suéter Con una forma así Dos ligeras curvas Ya saben, en este canal Todo se arregla con curvas Y círculos Y lo mando para atrás Ya que de aquí va a salir la línea esta Así, dividido en dos Y aquí todo lo que es su mentón, ¿no? ¿Qué? Hasta ahí va a llegar esto Aquí lo que es su barriga o su pecho Y aquí va a estar la mano, ¿no? Muy bien Dibujaré lo que es esto así Y esto así Esto va a ser la manga Del brazo Así Está muy grande, ¿no? Borramos un poco Para eso tenemos nuestro borrador Pero como ya les dije Este borrador no me gusta Comprense uno bueno Por favor Que no está muy caro Ok, aquí dibujamos la mano Como en esta forma Fijamos como un círculo Y aquí vamos a dibujar los dedos Un dedito Segundo dedo Tercer dedo Tenemos pulgar Índice Este dedo que no sé cómo se llama El otro este de aquí Y el meñique, ¿no? Y ahí está Lo completamos con esta forma Que es un poquito mal Esta es otra forma De hacer los dedos, ¿no? Un círculo Y ir haciendo curvas, ¿no? Como montañitas Cuatro montañas Una montaña inclinada De medio rara Y ahí sacamos la otra mano No se ve demasiado triste Ahorita se ve más triste Ya verán Fijamos la nariz a esta altura Un poquito así Muy bien Ahora dibujaremos Pues ya lo que son Las cejas Los lentes Y el cabello ¿Ok? Aquí dibujaré la ceja Con esta forma Excelentemente Ya van viendo el parecido Así con esta forma Inclinada Hacia atrás del ojo Cayendo Ya provocando Lo que es la típica La típica gestalidad De lo que es la Pues la tristeza, ¿no? Lo que identifica Este personaje Aquí ponemos el otro Y aquí ponemos La otra ceja A esta altura Por eso era La línea de orientación Muy bien Aquí borramos un poco Y listo, ¿no? Me queda ceja a ceja Aquí el ojo Lo redondeamos Un poquito más Muy bien Ahí está Bien redondeado Aquí ya dejamos Lo que es la Iris O pupila Yo que sé La parte de adentro La más chiquita Aquí dejamos La luz Esto decidimos Así la forma Aquí dejamos Lo que es la otra La parte Esta también El ojo Esto ya lo delineamos Ya mejor Y ahora ya toca Hacer el pelo Y lo que son las gafas ¿No? El pelo va a salir Desde aquí Hacemos una línea Un poquito así Muy bien Y aquí ya va a ir Lo que es todo Este copete ¿No? Del pelo Va a caer desde aquí Así Y hasta acá La razón por la que dibujo Este personaje Es porque el otro día Vi la película Y me gustó mucho ¿No? Y quise dibujarla Ya que Normalmente dibujo Lo que me gusta Y claro también Ideas Aportaciones Chulas Investigo Un poco De lo que va El tema De lo que me piden Dibuja Y si me agrada Pues lo dibujo En caso de que no tenga Nada que hacer Pues Pues lo subo Ok Y aquí Dijimos lo que es El otro cabello Este La parte de esta Muy bien Así Con ligeras puntas Y esto ya se mete Para atrás ¿No? Ok Esto así Y Esto así Aquí ya hacemos Lo que son los remolinos Uno es para acá Otro para acá Y otro para acá Cayendo así ¿No? Aquí el cabello este De esta forma Sencillamente ¿No? El boceto Es sencillo ¿No? No tiene No tiene que ser muy complicado Debe ser sencillo Ahí terminamos Esa parte del pelo Y ahora dibujar los lentes ¿No? Que son la clave Con los lentes Ya se le parece Totalmente Dibujamos Los lentes Un poquito Inclinos Agarrando De lo que va a ser Todo este círculo Bueno Desde aquí arriba Hasta aquí abajo ¿No? Casi la parte Del labio Abajo de la nariz Ok Lo dibujamos así Un segundo Con forma Ovalada Así A lo Harry Potter Y aquí dibujamos El otro Muy bien Este círculo Este quedó un poco Chueco Así que lo voy a Mejorar Así Esto también Siempre suena Tener un borrador ¿Eh? Porque luego Surgen problemas Y uno anda ahí Que no sabe Qué hacer Aquí dibujamos Aquí dibujamos Lo que es el grosor Este del lente De esta forma Muy bien Esto lo borro Aquí el otro también La parte gruesa Borramos aquí Ya que la ceja Se juntó Y con los lentes Y no sabe bien Así que marcamos Lo que es La ceja Y encima Ya el lente Ok Muy sencillamente Lo ven Ahí sale ¿No? Y se ve bastante bien De una manera Muy sencilla Y dibujamos La otra forma Esta Así Perfecto Excelente Y esto ya queda así Y ya dibujamos El pequeño cachete Aquí Y ok Este ha sido El tutorial Para dibujar A lo que es Este Tristeza De forma sencilla El boceto Ya Después subiré El speed El speedar Y pues nada Si te ha gustado Pues ya sabes Puedes darle a like Suscríbete Y si quieres ver El tutorial Para algún personaje Que en especial El que tú quieras Pues me lo puedes dejar En la caja de comentarios Claro que sí Trataré de Hacerlos Todos los posibles Ya que Como somos muchos Más de 6600 De hecho Por un segundo Fuimos No Por una hora Fuimos 6666 Suscriptores O sea El número de la bestia El que me entienda Pues ok Y el que no Pues Disculpe mi tontería Así que Nos vemos Esto ha sido todo Y hasta la próxima Adiós Y un saludo I payan Caio I Fi Combace I I I I